Los motores y la pericia de los jóvenes motociclistas hicieron vibrar de emoción a las decenas de personas que se apostaron en el parque principal en el evento de Stun de la jornada del día miércoles. Mucha gente dice que es muy peligroso, que es de delincuentes, que no sé qué, pero la verdad pues esto es un deporte, hay como lo pueden ver, nosotros nos esforzamos, es difícil, es algo que no se hace muy fácil, entonces es muy bueno que nos apoyen, que nos den estos campos para mostrar pues nuestro talento, porque realmente es un talento. Una oportunidad única para los jóvenes que ven en esta modalidad del deporte a ruedas una opción de vida, que en total complicidad con la adrenalina, despierta grandes emociones en los arriesgados participantes y el público presente. En esta semana de la juventud se tuvo las ideas de los jóvenes para poder que se realizara de la mejor manera y que mejor manera que brindarles un espacio que desde hace tiempo no se tiene en cuenta en el municipio, es una nueva tendencia como es este deporte del Stun. Es algo que nos queríamos buscar desde hace mucho tiempo, se dio la oportunidad y no el agradecimiento total a los chicos que son los del talento, nosotros solo hacemos lo posible para que ellos tengan un espacio seguro para hacer este deporte. El Stun, una disciplina, una pasión, que entre piruetas y acrobacias de alto riesgo, permiten dominar los miedos y enfrentar las realidades de los jóvenes en este caso en particular.